No decimos que el ladrón sea un fenómeno como el hombre lobo, pero... Bien podría ser, profesor Cocún, diría usted, ¿deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Cocún, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí.